Hola, ¿qué tal? Continuamos una jornada más con inestabilidad en amplias zonas del país, una inestabilidad que se va a mantener de cara al fin de semana. Como vemos en este mapa, una vaguada de aire frío en altura con estos colores más azulados se va a ir desplazando, afectando también al archipiélago canario, se va a ir desplazando, atravesando toda la península hacia el este peninsular, dejando cielos nubosos y precipitaciones de cara al lunes. Otra masa de aire frío va a afectar a la península, dejando tiempo complicado para los primeros días de la próxima semana. Vamos a ver las imágenes del satélite Meteosat que esta mañana nos enseñaban cielos nubosos y precipitaciones, sobre todo en Galicia, en el extremo oeste, cielos nubosos y precipitaciones también en el sureste peninsular, avanzando hacia la Mediterránea centro, también cielos nubosos en el archipiélago balear y cielos nubosos con algunas precipitaciones en el archipiélago canario. De cara a las próximas zonas se va a mantener esa inestabilidad, seguimos bajo la influencia de bajas presiones con aire frío en altura que van a mantener las precipitaciones, los cielos nubosos, precipitaciones de cara a mañana más persistentes durante la tarde y sobre todo en Galicia, ocasionalmente con tormentas con viento del sur que va a predominar del sur en la península y que va a ir a menos. De momento esta tarde lo que vemos son cielos nubosos y precipitaciones en amplias zonas de la península, van a ser más intensas las precipitaciones en Galicia, en el oeste de la meseta norte, en la Cantábrica, también en el sistema central, menos probables en la parte más oriental del Cantábrico, en grandes partes de Cataluña, precipitaciones también en el archipiélago balear con avisos activos de risagas en la isla de Menorca, un aviso que va a continuar activo de cara a mañana. En el archipiélago canario también vemos inestabilidad con cielos nubosos y precipitaciones. De cara a mañana las precipitaciones van a continuar en amplias zonas, van a ser más intensas en el sureste peninsular, en el litoral catalán, también en Baleares, incluso en Melilla, en Baleares y en la vertiente mediterránea, ocasionalmente con tormentas y con barro, ya que tenemos también, podemos tener calimas débiles en esa zona, con precipitaciones que también van a llegar a Galicia. De cara a la tarde esas precipitaciones se van a ir ampliando, van a llegar hacia la zona centro, también a otras zonas de la mitad este peninsular, a zonas del interior del extremo norte y sobre todo en la ibérica van a ser persistentes. Se pueden acumular allí 20 litros por metro cuadrado en una hora durante la tarde. También en el archipiélago canario, como vemos, intervalos nubosos con precipitaciones chubascos que pueden ser localmente fuertes. Acabamos con las temperaturas, un ascenso de las temperaturas en Baleares, de cara a mañana 25 grados de máxima, también en la vertiente atlántica 20 grados de máxima en Ourense y que van a bajar en el Cantábrico, 18 grados de máxima en Oviedo y en el resto 20 grados de máxima en Madrid, 21 en Teruel, 24 en Zaragoza, 21 en Murcia, 22 en Sevilla y acabamos con el archipiélago canario, 23 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Las Palmas de Gran Canaria. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí y si desean más información no duden en consultar nuestra página web.